¡Hola chicos! Bienvenidos al reactivo número 14 de la guía de Xani 2 en la parte de pensamiento matemático. Recuerda que este tipo de examen lo aplican distintas universidades del país, entonces para que estés súper al pendiente y revises si tu universidad aplica este examen, y si no, también te recomiendo verlos porque las matemáticas son universales y siempre van a estar en cualquier tipo de examen. Entonces vamos a comenzar con la explicación del video que dice lo siguiente, Un artículo que costó 600 se le aumenta el 30% y se pone a la venta con una oferta del 40%. ¿En cuánto se vende? Aquí en la parte de los porcentajes, los porcentajes son no engañosos, pero depende de cómo los utilices. Por ejemplo, si tú vas a una tienda y tú dices, ¡Ah, esta televisión tiene el 20% de descuento! Si tú tienes la tarjeta de la tienda, entonces vas a tener un 10% adicional. Lo que muchas personas hacen es decir, ¡Ah, ok! El 20% que me está dando para todos los clientes, más el 10% que yo tengo por utilizar la tarjeta de la tienda, ya es el 30% y en realidad no. Primero se le tiene que hacer el descuento del 20% y sobre esa cantidad que ya te salió con el descuento se le tiene que hacer el 10% adicional, que así es como se maneja, porque si lo juntamos nos va a salir una cantidad diferente a si lo hacemos por separado y esos tipos de porcentajes se hacen por separado. Igual en este problema, por ejemplo, si tú dices, ¡Ah, pues sí se le aumenta un 30%! Pero luego se le quita un 40%, entonces yo le estoy quitando el 10% nada más. No, no funciona así. Los porcentajes se tienen que hacer por separados. En caso de que te digan, ¡No, es que sí se suman! O la tienda te diga, ¡No, sí se está sumando! ¡Ah, bueno, ahí sí! Pero generalmente son porcentajes, sacas el porcentaje de esa cantidad y luego porcentajes sobre la cantidad que ya obtuviste. Y pues eso vamos a hacer en este problema. Me dice que el artículo cuesta 600, bueno, costó 600 pesos, ¿no? Si se le aumenta el 30%, yo lo tengo que multiplicar por 30, por .30, para saber cuánto es el 30% y así subirle. Es como el IVA. Aquí, por ejemplo, el IVA ya va incluido en México, cuando nosotros vamos a comprar la despensa, una ropa o lo que sea. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos el IVA es hasta que te cobran. Entonces aquí es como eso, ¿no? Como esa parte. Tienes el precio que cuesta 600 y se le aumenta un 30%. Es el IVA que se cobra al... pues ahora sí que al vender el artículo. Entonces voy a multiplicar por 0.30 o por .30 que es lo mismo. 0 por 0 es 0, 0 por 0 es 0 y 0 por 0... 6 por 0 es 0. 3 por 0 es 0, 3 por 0 es 0 y 3 por 6, 18. Aquí es 0, 0, 0, 8 y 1. Este punto decimal se va a recorrer aquí al final. Aquí se recorre 1, 2 espacios y aquí 1 y 2 espacios. O sea que queda ahí. Pero como dice que se le está aumentando el 30%, mi precio era 600, ¿verdad? Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma Univetas.com que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Más el 30% que corresponde a 180 pesos, 0, 8 y 7. O sea que el artículo ahora cuesta 780. Ya no cuesta 600, ya cuesta 780 pesos. Pero después dice que aparte del aumento que se le está haciendo, por aquí voy a poner 780, se le está quitando el 40%. Ojo aquí. Cuando yo estoy haciendo un descuento, no estoy aumentando, estoy haciendo un descuento, lo que yo puedo hacer es multiplicar la cantidad que son 780 por el porcentaje que voy a pagar. Si esto corresponde al 100%, porque ahora es mi precio real ya con el aumento, ese es el precio, no me lo van a dar más barato, pero si yo le quito el 40%, que es mi oferta, que es mi descuento, eso me dice que yo voy a pagar el 60% del artículo. Eso es lo que siempre hacemos con las ofertas. Si un pantalón cuesta, bueno, cuesta 100 pesos, ¿no? Y me dice, ah, es que tiene el 20% de descuento. Tú por el pantalón vas a pagar el 80%, porque te están quitando 20%. Entonces aquí, entonces aquí lo más fácil es multiplicar por .60. ¿Por qué? Porque aquí me va a dar la cantidad exacta. Si yo la multiplico por .40, no es que me vaya a dar el resultado mal, sí se puede, pero aparte de la multiplicación tendría que hacer una resta, o sea, doble operación, multiplicar, restar. Y aquí con este porcentaje del 60%, ya te va a dar directa la solución. 0 por 0 es 0, 0 por 8 es 0, 7 por 0 es 0, 6 por 0 es 0, 6 por 8 es 48, y llevo 4. 7 por 6 es 42, y 4 es 46. Aquí voy a sumar las cantidades, y el punto 1, 2, porque aquí también es 1, 2, queda aquí. Entonces yo voy a pagar por ese artículo, ya con el aumento, ya con el descuento, se va a pagar 468 pesos. Y listo. Si yo lo hubiera hecho con el 10%, me sale totalmente diferente el resultado. Así que en esta clase de porcentajes, háganlo de manera separada, o si el problema te dice que los porcentajes se suman, bueno, pues ahí sí, pero en caso de que no te lo diga explícitamente el ejercicio, lo tienes que hacer de manera separada. Espero que te haya gustado mucho este video, que hayas aprendido algo nuevo el día de hoy. Recuerda suscribirte al canal de Univetas, activar las notificaciones para que sepas cuando se suba un nuevo video, y dejar tu bonito like para saber que te gustó este video. Nos vemos en el próximo reactivo.